de las noticias más importantes informándose con Noticiero Hechos Vamos a comenzar con nuestros titulares Parcial para la asignación al presupuesto de los 55 millones de dólares destinados al Fomilenio II El presidente del Parlamento podría convocar a sesión extraordinaria para este miércoles Aún con dificultades los artistas circenses se preparan para levantar carpas y comenzar la función El sector asegura que urge apoyo después del golpe económico de la pandemia El aislamiento, la ansiedad y el estrés están generando estragos en la salud mental de la población y peor aún pueden ser causa de suicidios según expertos Tenemos un informe completo sobre el tema Costa Rica registró hoy La cifra más alta de fallecidos por COVID-19 A partir de mañana será obligatorio el uso de mascarilla Ya le contamos más Vamos al detalle de las noticias Hoy en Noticiero Hecho le presentamos las historias de varias personas y rubros que se han transformado y adaptado a la nueva normalidad de salvadoreños que a pesar de la adversidad salen todos los días a buscar el sustento para sus familias Conozcamos sus casos en el siguiente reporte Llega muy temprano a su nuevo trabajo prepara sus herramientas y empieza a ponerle ambiente al local es un disc jockey y así se gana la vida después de la reapertura económica mezcla todo tipo de canciones El gusto del cliente es lo que manda Pero ¿Quién es esta persona? Se trata del señor Misterio un luchador profesional que dejó el ring debido a la pandemia La pandemia me obligó nuevamente a ser DJ La verdad fue un cambio se sintió un cambio así como radical o sea un cambio que no me esperaba en la vida pero pues ni modo de ver que dice Dios y ojalá que ya pronto estemos leyendo otra vez en la lucha libre Fácil porque no es fácil la verdad llegar a ser luchador profesional ya que para hacer eso pues necesita un entrenamiento bastante fuerte Llega por primera vez al escenario donde recibió aplausos y algunos golpes La nostalgia lo invade y espera regresar pronto tiene 15 años luchando nos cuenta sus orígenes Comencé a entrenar desde los 15 y debuté por primera vez cuando tenía 18 Es algo que requiere bastante entrenamiento de hecho pasé 3 años entrenando para para poder subir ahí me ayudó bastante el maestro nazi Aunque el señor Misterio sostiene que volverá a luchar promete que balanceará el trabajo de DJ junto con la máscara pero cuáles son sus sueños a corto plazo Más afición igual ir a torneos internacionales centroamericanos más que todo por lo menos ya tuve la oportunidad de ir a luchar a Guatemala en varias ocasiones y ya me gustaría regresar pero por un cinturón o algún trofeo en especial La lucha libre en la arena triple C en San Salvador volverá el 4 de octubre cumpliendo los protocolos de bioseguridad y donde el señor Misterio volverá a figurar con imágenes de Roberto Martínez y Marbatres Noticiero Hechos y los artistas circenses continúan sin reanudar las funciones con público presente esto tras seis meses de estar varados en condiciones críticas derivadas como sabemos de esta pandemia del COVID-19 Las carpas de los circos continúan sin levantarse durante seis meses han permanecido varados sin espectáculos sin público a quien divertir los 54 circos a nivel nacional donde trabajan unas 400 familias también han sido perjudicados por los efectos sociales y económicos de la pandemia Muchos rubros estamos de la misma de la misma forma pero nosotros como como circo necesitamos un apoyo económico para poder reaperturar porque ya estamos en saldos rojos venimos de deudas tras deudas y sería difícil ahorita volver agarrar otra deuda para o sea sería como como cavar nuestra propia tumba si bien es cierto somos informales pero tenemos a veces hasta 15-20 personas laburando para nosotros levantarse no es fácil este sector no es considerado sujeto de crédito en los bancos su esperanza es el apoyo ofrecido por el gobierno sabemos de que la gente quiere divertirse sabemos que la gente quiere pasar esta psicosis y no hay mejor y no hay mejor manera que divagar esa mente en un circo transformar la fantasía la magia en nuestros espectáculos y todo eso se convierta en que dejemos los problemas a un lado y en estos momentos durante nuestra están dentro de nuestras instalaciones cambia totalmente su mente se preparan con todas las medidas de bioseguridad esperan recuperar la confianza del público abrir los telones y comenzar el espectáculo con imágenes de Ricardo Tobar un reporte de Luis Alberto López Armando Morales es otro profesional salvadoreño que debido a la pandemia del COVID-19 perdió su única fuente de ingreso pero en medio de la dificultad dio una oportunidad para emprender un nuevo camino Marcela Rivera nos cuenta más pues la iniciativa inicio prácticamente porque usted sabe que la economía ha estado dura por la cuestión de la pandemia lastimosamente nosotros teníamos ya nueve años de estar en una empresa laborando y la empresa por la situación de la pandemia tuvo que cerrar fue algo bien complicado porque esta pandemia nos ha creído bajas en la familia familiares fallecidos por medio de la enfermedad esta nosotros nosotros tuvimos que vender cosas del hogar para poder existir para pagar recibos para pagar hogar porque alquilamos tenemos alquiler de casa y no hayamos que hacer hayan veces que como uno dice una vez al día gracias a Dios tenía un plato de alimento pero lo más importante que la misericordia de Dios siempre nos mantuvo al frente nos ha guardado nos ha cuidado y esa ha sido la razón de la que nosotros tenemos de querer emprender esta empresa nosotros somos una empresa que se va a llamar Petlow Morales el servicio que ofrecemos es servicio de grumista o sea estética canina en la estética canina lo que ofrecemos nosotros es el servicio de baño corte corte de uñas limpieza de oídos extracción de glándulas perianuales y cepillado de dientes como cepillo personal todo esto va basado según el tipo de raza y estamos bueno atendiendo a las personas para hacer citas de 8 a 5 de la tarde todo lo que nos lleva a poder proyectarnos a un negocio es la economía de nuestra familia y cuando nosotros vemos que nuestros hijos nuestra familia nuestras esposas y hasta nos enfermamos por la situación que no hayamos que hacer optamos a buscar algo y gracias a Dios Dios nos da la capacidad nos da la inteligencia la sabiduría de poder hacer un trabajo es el caso de Armando Morales quien al igual que muchos perdió su empleo a causa de la pandemia durante cuatro meses no tuvo ingresos sin embargo esto le dio la pauta para emprender su propio negocio si desea el servicio de estética canina a domicilio puede comunicarse al 71 65 10 51 o puede encontrarlos en Facebook como Pet Love Morales con imágenes e informe de Marcela Rivera haremos una breve pausa comercial ya volvemos bien y es hora de que conozcamos a otro emprendedor en el siguiente informe el periodista Julio Guevara se fue hasta Santa Ana para conocer y probar pues unos choripanes que están ganando fama a pasos agigantados a continuación la sección olores y sabores trucos de cocina un leve baño de aceite permitirá que el carbón en cuestión de segundos esté ardiendo mire el resultado y todo porque necesitamos brasas furiosas para poner sobre la parrilla lomito de res chorizos argentinos y varios vegetales son los primeros pasos para elaborar los chorizos de la 25 la opción más famosa de comida callejera en Santa Ana primero creo que es el toque que le hemos dado a los choripanes la dedicación el tiempo que tomamos siempre a la hora de preparar cada choripán en realidad este es el nombre del emprendimiento pero como les dije lo conocen como los chorizos del A25 Brian es el propietario y el del talento culinario la falta de oportunidades lo llevó a inventar esta delicia cuando el asado está de punto Brian parte estos panitos les coloca chile morrón y cebolla morada picada luego lascas de lomito chorizo o pollo lleva un toque de aderezos y pestos otro nivel elaborados con recetas que este joven aprendió en Argentina durante un viaje que realizó hace algunos años siempre quise traer algo distinto acá al país en donde lo que yo disfruté en Argentina pudiera ser algo acá diferente cuando el choripán ya está rellenito se pone a la parrilla aquí logra un tostado sabroso las tres especialidades las tres especialidades que tenemos son el choripán tradicional chorizo argentino el otro es el de lomo de res nosotros le llamamos lo que es el bife especial y el tercero que agregamos hace dos meses es el pollo al pesto por el momento la venta de esta creación adictiva por su mezcla de sabores es martes jueves y sábado pero le han apostado al domicilio y por su calidad están comenzando a llegar a la capital salvadoreña nos puedes contactar por whatsapp el número es 70 30 95 39 o también por medio de instagram instagram es faena gear guión bajo arg olvidaba algo hasta los panes son elaborados en este lugar de manera artesanal un negocio que lo hizo florecer la pandemia del coronavirus periodo que Brian aprovechó para enviar sus delicias a domicilio así ha ganado muchos clientes quienes lo posicionan en lugar privilegiado porque como él dice es comida callejera pero con un toque gourmet difícil de imitar y vaya que lo comprobamos con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara noticiero hechos muchísimas gracias a Julio por presentarnos esa nota se ve todo muy delicioso y a continuación vamos a cambiar de tema y vamos a leer la última actualización para este día 8 de septiembre sobre la situación ante el COVID-19 este día tenemos confirmados 26,511 casos esos son los que se confirman y de casos recuperados como podemos ver llevamos 16,472 hay una lamentable una lamentable cifra y es el número de casos fallecidos es este que ven acá y llevamos 765 también vamos a revisar esto que son muy importantes también y es el número de casos sospechosos llevamos 7,780 casos y también pues las pruebas de COVID-19 realizadas hasta este día son 335,099 este día también se nos dio una buena noticia y es que hay personas recuperadas 10 personas en total para este 8 de septiembre hacemos un espacio para comerciales gracias por continuar con nosotros falta solo un día para que finalice el plazo para la aprobación de los 55 millones para la continuidad del Fomilenio 2 en el país el ministro de Hacienda entregó una solicitud de dictamen parcial a los diputados en la asamblea legislativa Ernesto Cornejo tiene sus declaraciones es la solicitud que entregó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya al presidente de la asamblea legislativa para que por fin se pueda llevar a cabo la asignación presupuestaria de los fondos de la contrapartida para la ejecución del Fomilenio 2 que asciende a 55 millones de dólares caso contrario de no aprobarse se puede poner en riesgo al menos 40 proyectos de inversión educación e infraestructura al borde del precipicio jamás pensé que llegaríamos a esta etapa nunca pensé que la obstinación se podría volver tal que pondríamos o que pondrían en riesgo los fondos de Fomilenio 2 pero este es el último salvavidas digamos la última salida que nosotros damos también porque estamos avanzando con las prórrogas en el Senado estamos avanzando con todos los trámites en la corporación en el resto del Milenio 110 millones de dólares de presupuesto ordinario sacar 55 para Fomilenio Fomilenio 2 y esa es una salida y de hecho también viene información complementaria a donde se habían pedido cuántas plazas de enfermeras en las diferentes categorías o clases cuántas plazas sin embargo para algunos partidos políticos lo presentado por el ministro no es lo correcto aseguran que refleja una improvisación por parte del ejecutivo para obtener así el dinero lo más preocupante es que se quiere quitar fondos de emergencia para pagar una contraparte que tuvo que ser presupuestada la única probabilidad de apoyar por parte de los diputados es que también se incluya en el dictamen el dinero para las alcaldías y veteranos de guerra dejando por fuera 40 millones de dólares para el ministerio de agricultura para mí que no es lo correcto ni conveniente para el país es un problema que el gobierno puede inclusive si solo quiere resolver eso hace una transferencia de presupuesto 2020 para cubrir esa emergencia que el gobierno tiene por supuesto que están de por medio algunas inversiones y también trabajadores son dos cosas completamente diferentes miren el fondo poder por mandato por mandato de ley ya está estipulado que se tendría que haber incorporado en el presupuesto está incorporado en el presupuesto general de la nación dice la ley que es el 10% de los que le corresponde a las autoridades de los ingresos corrientes y obviamente no hay razón por la cual se esté mezclando lo que es fondo poder con los tres también hay una promesa de un tercer FOMILENIO y si no cumplimos la parte que nos corresponde en esta mucho menos nos van a dar un tercero nosotros como partido de concertación nacional no solamente estamos de acuerdo en dar nuestros votos para esta iniciativa sino que hemos estado insistiendo y pidiendo y haciendo y citando a los demás partidos políticos a que aprobáramos los 250 millones la misma confianza que dimos para los otros gobiernos anteriores no obstante que hoy es mayor la cantidad debemos dárselos también a esto se espera que este miércoles 9 de septiembre fecha en la que finalice el plazo para la aprobación la junta directiva de la asamblea legislativa se pueda reunir y abordar este tema si hay un acuerdo se convoca a una plenaria en horas de la tarde este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo control de fondos aprobados para utilizar durante la pandemia del COVID-19 es una de las prioridades de la nueva administración de la Corte de Cuentas de la República así lo aseguró el presidente de la institución uno de los enfoques principales de la nueva administración de la Corte de Cuentas de la República es auditar los fondos aprobados a utilizar en la pandemia por las alcaldías y el ejecutivo sin embargo el titular de la institución fiscalizadora Roberto Anzora sostiene que el trabajo se ha dificultado debido a la poca colaboración de algunos ministerios durante las indagaciones preliminares en el caso de la reserva estratégica no hemos recibido ninguna documentación hemos hecho comunicaciones en el caso de los paquetes agrícolas y en el caso de las canastas alimentarias hemos recibido alguna documentación que nos está permitiendo ir haciendo algunos procedimientos de auditoría son los procesos de auditoría en los que hemos recibido menos colaboración por parte de la administración del MAC y eso pues nos ha limitado tener un avance más significativo una de las primeras acciones de la nueva administración fue la creación de la unidad de auditoría forense que tiene como fin hacer frente a los actos de corrupción con un equipo especializado por la naturaleza de las investigaciones y el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República nosotros aspiramos a que sea esta unidad en la que se deriven todos aquellos casos complejos y de montos significativos que estén involucrando actos o posibles actos de corrupción dentro de cualquier esfera de la administración pública La fiscalización de los fondos utilizados por el gobierno se centran en la construcción del hospital El Salvador donde se reportan unas 20 acciones de comunicación y el Ministerio de Agricultura con la entrega de paquetes agrícolas canastas alimentarias y la compra de granos básicos procesos que avanzan en un 65% y que de acuerdo a la respuesta de las instituciones pueden pasar a la fase de hallazgos y el cometimiento de presuntos ilícitos penales en el manejo de los fondos con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos Vamos a continuar con más de Noticiero Hechos El estrés y la tensión generados por la pandemia de la COVID-19 son factores que podrían aumentar las cifras de suicidios para este año así lo aseguran los especialistas en psiquiatría estrés aislamiento y ansiedad son algunos de los factores que están impactando negativamente en la salud de las personas generando problemas psicológicos y en el peor de los casos siendo algunas de las causas que pueden llegar a provocar el suicidio por ejemplo este caso que ocurrió en Sonsonate por fortuna la intervención del cuerpo de bomberos evitó que esta mujer se lanzara del techo de una vivienda pudiera existir algún subregistro en el sentido que muchas personas probablemente nunca van a consultar nunca van a digamos a tratar de obtener ayuda y por lo tanto digamos puede ser un problema silencioso en los últimos tres años la cifra de suicidios en el país han sido alarmantes en 2017 se registraron 439 muertes por esta causa de los cuales 366 fueron hombres y 73 mujeres en 2018 la cifra ascendió a 476 de los cuales 380 pertenecían al género masculino y 96 al femenino mientras que en 2019 de enero a septiembre se registraron 353 suicidios según datos del instituto de medicina legal hechos que han continuado este año habrá que ver al final de este año como se da el consolidado hay como por finales de abril ya estaban contabilizando aproximadamente 24 suicidios hubo un día en que hubieron incluso tres suicidios al mismo día durante ese mes según la OMS cada cuatro segundos una persona se quita la vida lo que significa que anualmente cerca de 800 mil personas mueren por esta causa a nivel mundial la pandemia del COVID-19 podría elevar la vulnerabilidad a cometer esta acción en embargo la distancia social y que también se ha dado es aquella situación donde ya hay como una especie de desapego pues ya las familias no se suelen frecuentar y todo y esto incurre en un factor de soledad y esto de alguna forma desfavorece a que algunas personas con este tipo de tendencias puedan realizarlos hay personas que durante esta pandemia han recurrido al alcoholismo drogas etcétera y definitivamente son cuestiones que vienen a abonar a situaciones definitivamente desfavorables cada 10 de septiembre se conmemora el día mundial de la prevención del suicidio oportunidad en la que según el doctor González se deberían promover iniciativas para apoyar a las personas que atraviesan situaciones difíciles con imágenes de Eber Ábalos Carla Goches Noticiero Hechos y en la asamblea legislativa se debate la creación de una nueva reforma al sistema de pensiones en una comisión ad hoc en la que se invitó este martes al superintendente del sistema financiero Gustavo Villa Toro esto con la intención de recibir sus aportes en torno a las propuestas que se construyen en dicha comisión recordemos que fue en el año 2017 cuando se realizó la última reforma al sistema de pensiones y según Villa Toro darán un acompañamiento técnico en busca de la viabilidad del mismo revisemos algunas notas empresariales Bimbo junto a empresas estratégicas y la alcaldía de Antiguo Cuscatlán lanzan iniciativa Buen Vecino con la construcción de una cancha de básquetbol que contará con graderío para una capacidad de 55 usuarios señalización de la cancha con pintura y colocación de aros Sofía Montenegro de Bimbo reafirmó el apoyo que como empresa brindan a este y otros proyectos parte de nuestra filosofía es que nosotros queremos siempre ser un buen vecino y apoyar a las comunidades en donde operamos y pues uno de nuestros principales pilares en los términos de sustentabilidad es justamente el pilar comunidad hace varios años venimos colaborando con proyectos distintos con iniciativas que han surgido en el vecindario para mejorar el estilo de vida para contribuir con nuestros vecinos y con nuestra comunidad creemos definitivamente que con un estilo de vida saludable estamos contribuyendo a una mejor sociedad a un mundo mejor y a que nuestros consumidores tengan un balance y un buen estilo de vida El proyecto tendrá una inversión total de más de 14.516 dólares y se espera que esté finalizado en el mes de octubre del presente año Bien, vamos a continuar con más información vamos a revisar ahora datos de carácter internacional qué es lo que está ocurriendo en el mundo comenzamos con el siguiente reporte Hola, ¿qué tal? Para este martes el país registró 1.117 casos nuevos de COVID-19 y presentó la cifra más alta de fallecimientos llegando a 21 personas que murieron a causa de este virus las autoridades de salud también hicieron un llamado y mostraron la preocupación con el aumento de casos y en la medida que seamos responsables y podamos asumir nuestra cuota de responsabilidad que todos y todas la tenemos podemos evitar que existe este colapso que pareciera que ya está muy cerca de ocurrir tenemos 65% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas para COVID-19 así que los alentamos y esperamos lo mejor que esta pandemia saque lo mejor de cada uno y una de nosotros no lo peor no nos pongamos en negaciones en actitudes irresponsables en actitudes de que a mí no me importa porque aquí hay personas jóvenes y personas adultas que se están muriendo que han perdido capacidad pulmonar que no pueden respirar como antes que han durado en una unidad de cuidados intensivos 20 días o más a partir de este miércoles el uso de mascarilla será obligatorio si todos usamos mascarillas si todos usamos el cubrebocas correctamente se disminuye importantemente la posibilidad de transmisión pero si alguien falla en usarlo en un recinto especialmente cerrado ya está vulnerando ese escudo esa protección de las personas que estén en ese recinto también se anunció la aplicación de anticuerpos equinos a los pacientes el tratamiento es una mezcla de anticuerpos equinos de caballo que están dirigidos a diferentes puntos del virus para tratar de frenarlo antes de que genere secuelas o consecuencias para la salud de los pacientes esta aplicación de anticuerpos busca frenar el virus lo antes posible desde Costa Rica fue un reporte Jamie Morera para red de noticias salvavisión bien gracias a Jamie Morera por informarnos que está ocurriendo en Costa Rica con la pandemia de la COVID-19 vamos a comerciales y regresamos con más muchas gracias por habernos acompañado nos vemos mañana feliz noche les deseamos que tengan una buena noche que mañana nos acompañen en Hechos AM vamos a conversar con el presidente de Bandesal sobre el fideicomiso para micros y pequeñas empresas no se lo pierdan así es los esperamos feliz noche